... ... Ya me la ha hecho a mi tambíen ¿Me la ha hecho? Y este niño tan guapo es que ¿Qué? Bueno la mía es una revilla Pero a ver a un besupo a Revi 9a ... ¿Qué pasa? Hola hola Dale un abrazo. Un besugo que es más guapa. Bueno, pues hemos venido a dar una vuelta por este populoso barrio de Castilla-Marcada-Armira, donde vive la mayor parte de la gente de Cantabria y donde yo tengo aquí muchas historias, ya que la primera sede que tuvimos de un partido regionalista, primero de ahí estuvimos en la calle Fecuán y después estuvimos aquí durante muchísimos años.